Y bueno, ya estamos de regreso en Iquique al Día a través de las pantallas de Iquique Televisión. Estamos con un invitado que de ahora en adelante usted va a comenzar a escuchar bastante su nombre en la prensa y en diferentes plataformas. Estamos con don Vladimir Charafia, quien es el nuevo presidente del directorio de Zona Franca S.A. ¿Qué tal, Vladimir? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy bien. ¿Sí, bien? Sí, bien. ¿Asumiendo este nuevo desafío con ganas, con miedo, con estrés? ¿Cómo lo estás asumiendo? No, no, nunca con miedo. Un poquito de estrés siempre hay en este, especialmente al inicio, pero de muy buena forma, feliz. Y encuentro que es un desafío importante. Y lo que más me gusta es un desafío que tiene que ver con la región donde yo nací y donde me he criado. Así que, contento. Vladimir, cuando te plantean que estás dentro del directorio, ¿era algo que ya lo sabía o eso te pilla por completo sorpresa? A ver, me pilla un poco por sorpresa, pero siempre cuando yo conversaba con la gente en general, yo había una opción de participar en Zofri en general, en el sistema. Eso era lo que me interesaba. Ya, ya. Entonces, cuando te lo avisan, tú ya algo tenías idea. Correcto. Es como para la Navidad que uno sabe más o menos los regalos que le pueden llevar los papás. ¿Sí? Algo de eso. Algo, pero no sabía cuál era el regalo, en realidad. Vladimir, un poco para que la gente se entere. El panorama de Zofri. Zofri es uno de los polos de desarrollo económico de la región, pero que sin embargo tiene que sufrir algunos cambios, según me has dicho tú mismo, otros directivos, para que pueda seguir sosteniéndose en el tiempo. Cuéntame un poquito de eso, en qué está Zofri ahora, y cómo lo ves tú ahora. O sea, desafíos, panorama. Mira, yo creo que algo importante, Zofri, y esto no lo digo yo, lo dicen los números, es el polo de desarrollo más importante que tiene la región. Desarrollo económico, digamos. La cantidad de gente, la cantidad de negocios, las compras y ventas. ¿De qué depende la región con respecto a Iquique? El aporte del 15% que da a la Zofri, que es inédito. Muy poca empresa en Chile, creo que estamos, deben haber dos empresas quizás que dan este tema, quizás somos los únicos, pero esto es inédito. Por lo tanto, Zofri se convierte en el principal polo de desarrollo, y que además, de alguna manera, funciona directamente con los otros polos. Me explico, es difícil que alguien venga a hacer turismo si no almorza Zofri. Es difícil que no se ocupen las plataformas de importación, exportación, las mineras. Porque tienen algunas ventajas al trabajar por Zofri. Por lo tanto, de alguna manera nos relacionamos con todos los polos económicos, pero además, estamos hace más de 40 años en la región, y esto ha ido creciendo. Sí, pero sin embargo, algunos aspectos de este desarrollo, lo conversábamos el otro día por teléfono, van a requerir cambios, van a requerir que se mejore la logística, que se mejore la parte de la digitalización de Zofri, cuéntame un poco de eso. Mira, desde el punto de vista, yo creo que nos hemos quedado un poco atrás de lo que está pasando en el entorno cercano y en el entorno más lejano. Por ejemplo, el tema tecnológico. Nosotros tenemos que rápidamente acortar la brecha tecnológica. Tenemos que incorporar sistemas de intercambio comercial a través de Internet. ¿Y estamos muy lejos? Hoy día, lo que pasa es que cuando pasa el tiempo, tú te vas quedando atrás, y además aparecen nuevos competidores. El solo hecho de que entre Amazon dentro del país, ya es un tema relevante. Entonces nosotros tenemos que ver qué hacemos. ¿Competimos contra Amazon? ¿Nos aliamos con Amazon? Son preguntas que tenemos que empezar a resolver hoy día, que deberían haber estado resueltas hace tiempo. Sin embargo, hay muchos lugares, Vladimir, en Zofri, que tú vas a comprar y te reciben solamente efectivo. Hay lugares en Zofri que ni siquiera puedes usar una tarjeta. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, es un trabajo que tenemos que hacer. Yo contaba una anécdota ayer, en una radio, que hace, cuando yo trabajé en Zofri, en el año 2004, que había muy pocas tarjetas de crédito en el bolsofri. Hoy día son muy pocos los que no tienen tarjeta. Entonces, si alguien no está usando tarjeta, hay que llamarlo, hay que conversar con él, que entienda las ventajas y que el mundo ya no funciona con efectivo. Gente que ande con mucha plata en el bolsillo hoy día, es difícil. Bueno, pero de alguna forma hay que convencerlo, digamos. ¿A qué le puedes imponer? Bueno, siempre conversar. Oye, y justamente hablando de imponer y de conversar, ¿cuántas asociaciones tienes que enfrentar de ahora en adelante? ¿Con cuántas vas a tener que estar ahí trabajando? La idea no es enfrentarlo, es conversar con ellos. Hoy día creo que existen cinco asociaciones de usuarios. La UZ, la Asociación de Empresarios, la Asociación de... Entiendo que los auteros tienen dos asociaciones. Está la Asociación de Empresarios de Sofri, que son básicamente los empresarios chinos. Y se me puede estar quedando... Ahí estamos, son cinco asociaciones más o menos. Cinco asociaciones. ¿Buenas relaciones con todos de tu parte? En general tengo buenas relaciones con todos y hay que entender que el tema de las asociaciones es un tema que nace también por disputas en este tema. Las asociaciones no hacen porque quieren gustar su grupo de amigos o jugar a la pelota, nacen porque hay diferencia. Entonces, uno de mis ejes de trabajo va a ser mejorar las relaciones con las asociaciones, con los usuarios en general. De hecho, sería el mundo ideal si no existieran las asociaciones. Si yo tengo un problema con Entel, perdón que coloque la palabra Entel, no, tengo una asociación de gente de Entel que va a pelear con la compañía. Yo voy a conversar con un ejecutivo y el ejecutivo me resuelve los problemas. Así debería ser siempre. ¿Entienden? Entonces, ellos tienen otros temas, temas gremiales, pero en general la idea es acercarse con ellos. De hecho, ya hoy día en la tarde tenemos la primera reunión con las asociaciones, ya, conversar y llegar a algunos consensos. Si en alguna parte tenemos diferencias, la idea es conversarlas. Vladimir, ¿cómo se va a lidiar con esto del parque automotriz? El parque automotriz que tanta gente, tanto tiempo se ha dicho que se quiere sacar de Iquique, que ocupa unos sectores del cerro que pueden ser un poco peligrosos, que está saturada la ciudad y que se iba a llevar como a altospicios, se habló en un momento. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo lo ves? Ahora, si tú vas hoy día a altospicios, hay una cantidad de autos enormes en altospicios. O sea, ya hay muchos. Ya hay autos en el altospiso. Ahora, hay algo que cuesta entender, pero se produce una sinergia tan interesante cuando la persona va a comprar un auto que después pasa al recinto murallado y muchas veces alguien que lo acompaña se va al centro comercial. Ese movimiento hay que tener mucho cuidado en cómo uno lo maneja. Si uno dijera hoy día que existiera la posibilidad, te voy a poner un ejemplo, un sueño. Pescamos el mall y lo ponemos al lado de la playa. El mejor mall de Chile, al lado de la playa, donde con arena suba a la plaza de comidas del mall. Hay que tener cuidado cuando uno desordena un poco este naipe que está acostumbrado a uno funcionar. El que conoce, cuando viene el boliviano, muchos bolivianos no vienen exclusivamente a comprar un producto. Ve un producto, pero además aprovecha de vitinear y ver otras cosas. Y hay que tener cuidado de separar esas cosas. O sea, de alguna manera me estás diciendo que cambiar el parque automotriz sería un poco desarmar un negocio. No, lo que pasa es lo siguiente. O se tiene que estudiar. Hay usuarios que venden autos, cambio de volante. Ya. Basta que tú veas cinco autos en general y sabes, y no necesitan tener los mil autos. Porque hay usuarios grandes que traen un volumen, que arrendan barcos completos. Ya. Hay autos, como el área del sitio 68, son autos americanos, que cada uno es muy distinto al otro. Entonces tú no puedes tener los autos muy separados. Entonces, lo que te quiero decir es que para cada caso hay que hacer un análisis. El tema que se dio, ahora, la situación económica que había antes es distinta a la hoy día. Claro. Antes no había ni un sitio desocupado. No había ni un local comercial desocupado. Ahora sí se han ido usuarios. Hoy día sí. De hecho, si tú vas a centro comercial, hay locales desocupados. Eso no pasa, no sé, desde el año 2010, 2015. No pasa. Esto ha ido evolucionando. Entonces hay que preguntarse por qué tenemos locales desocupados. ¿Qué estamos haciendo mal? O quizás tenemos muchos locales que tienen un solo rubro, que pasa mucho en el mall, que la gente reclama, oye, hay 40 locales que venden puras maletas. Sí, o sea, sí hay que hacerme a culpa, evidentemente, en cualquier negocio, en cualquier situación que uno haga. Pero también te parece que ha afectado una situación un poco más globalizada, más a nivel nacional, que bajen aranceles en otras partes del país también, que haya muchos tratados de libre comercio del país. Yo cuando yo estudié en la Universidad de Concepción, y para mi familia, mis dos padres que son profesores, eran profesores, a los cuales los quiero mucho y les mando un saludo. De hecho, uno de ellos era profe mío. Para mandarme a mí en avión a Santiago, ¿no, Concepción? Era un gasto, pero casi de un saludo. Hoy día viajar a Santiago, puedo viajar por 50 mil pesos cuando están en oferta. Y en Santiago ahora debo tener unos 20 centros comerciales. Ya es un cambio. Antes de Caniquique, el Mall de América era un mall que tenía la mitad de los locales desocupados, con bichinas, todo el tema. Hoy ya tengo el Mall Plaza. Antes de Narica no había un centro comercial potente. Ahora, en mayo, se inaugura un Mall Plaza más grande que el de Iquique. Antofagasta. Se inauguró, de hecho, antes de ayer. Sí, estaba en esta fecha, era en mayo. Antes yo viajaba, había vuelos de Antofagasta y Iquique. Entonces mucha gente en la minería el fin de semana se inicia a Iquique. Ahora no hay vuelo. Y Amazonas, que tenía un vuelo, ahora entiendo que no lo tiene. Todo eso te afecta finalmente en el producto final. Ok. Entonces, ¿de ahí nacen de alguna forma estas ideas de convertirlo en un polología? Logístico, en un polo digital, en poder competir de otra manera. Sin embargo, también me imagino que está en carpeta alargarle la vida. Sí, correcto. Ahora, un tema importante, que muchas veces no se dice, pero también trabajar en un ambiente cordial. ¿Y no se trabaja así? Hay muchos paros, muchas complicaciones, aunque eso afecta el funcionamiento. Entiendo que el puerto de Iquique es el que más ha parado históricamente. Eso afecta a la logística. O sea, yo cuando decido a dónde irme a vivir, elijo generalmente un barrio en que sea tranquilo, en que tenga el colegio cerca, es el mundo ideal. Nosotros tenemos que apuntar a varios lados. Por eso digo que no es una sola línea de trabajo. Y eso es lo que yo he transmitido un poco. Es una invitación a todos los actores, a todos, a trabajar en Cordelia. ¿Ha influido de alguna manera la inseguridad muchas veces de ir a Sofri, que te roben alrededor, que al salir sea un poco peligroso a las 9 de la noche? Sí, eso afecta. ¿También? ¿Crees que hay personas que lo toman en cuenta antes de ir? Una mujer sola que quiere ir a comprarse algo y dice, no, pero llame a mí o solo a 7 de la tarde. Yo tengo una muy buena amiga, mi señora, que saliendo, no a las 9 de la noche, saliendo a las 4 de la tarde, en circunvalación con Luis Gaspar, le rompieron el paradis y se le robaron la cartera. Hay que entender que el mall Sofri está en el otro polo de Iquique. O sea, tienes que cruzar todo Iquique. Oye, cuéntame una cosa. ¿Pero se van a tomar en cuenta todos estos aspectos para tomar políticas nuevas? Sí, para mejorar cada uno de los temas. Ahora, para eso es importante también acercarse a los usuarios y ver con ellos qué medidas, ellos también están en este tema, viajan mucho y ven cosas, esas cosas importantes, incorporarlas. El otro día un usuario me decía, oye, Vladimir, fui al Parque Arauco y a las 9 de la mañana a ver el mall ya había clase de yoga. No me acuerdo si era el Parque Arauco, va a 9 de la mañana, pero en un centro comercial. Y hay clase de yoga. Entonces, en la mañana, mucha gente llega en la mañana, quizás no va a comprar, pero sí se toma un café. Por lo tanto, punto de la plaza. Ya avanza, ya avanza. Y puede ser que a la segunda tome un café y se me olvidó comprar esto. ¿Puede que se modifiquen de alguna forma los horarios y que se abra el domingo completo? ¿Puede entrar en estudios también? Hace tiempo se está trabajando. De hecho, hay empresas que les interesa el domingo y hay empresas que no les interesa el domingo. Entonces, hay que ver, a los que no les interesa, qué gancho podemos colocar. Ok. Ok. ¿Vladimir, algo más que contarme? Ya nos tenemos que ir. No, una invitación a todos a hablar positivo de la SOFI. Muchas veces yo escucho comentarios que la SOFI se está acabando. La SOFI no se está acabando, ni se va a acabar. Hay que apuntar, hay que ser positivo y avanzar para que esto mejore. Porque si mejora la SOFI, mejora aquí que mejora la región. Ok. Eso es todo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por haber venido. Vladimir Charafi, entonces, nuevo presidente del directorio de Zona Franca. Nos vamos a un corte y volvemos de inmediato con más, así que el día no se vaya.